¡Suscríbete al canal! Voy a dejar el papel aquí para ver si funcionan los marcadores, porque se ve que vienen algunos marcadores, así que pues sin más ni más, ¡empecemos! Ok, yo creo que empezamos con los marcadores, tienen varios, y bueno, vamos con el gris, así que funciona, tenemos un café, también funciona, vamos un naranja, ¡qué padre se está funcionando! Morado, muy bien se funcionaron, y vean esto, este está padrísimo, estos son washable watercolors y son de Crayola, y este trae variedad de colores, dan eso, trae de blanco, morado, de todos los colores, yo tengo uno, pero nada más es una sola hilera así, entonces este está padrísimo, porque este trae 16 colores, es súper padre, solo me falta la brocha, pero yo tengo muchísimas brochas, así que, pues, eso está súper, súper bien, vamos a ponerlo ahí, porque no se venga, vaya a rodar todo, y bueno, viene un lápiz, si ya se vean el tema de lápiz, es así de hombre de jengibre, ¡qué bonito! Le ponemos un lápiz normal, vienen colores de Crayola, viene un café, un verde, un gris, el rojo, un café, café, ¡ah! esta es la marca Prank, esta no la conocía, pero vamos a ver, o sí tengo algunos, pero no muchos, no pinto mucho realmente con ellos, vamos a intentar este, vamos a ver la diferencia, definitivamente los de Crayola son mejores, vean eso, vean la diferencia, la pigmentación de este comparación a este, estos de Prank no son muy buenos, que digamos, y viene otro de Crayola, viene otro de Crayola, el negro, creo, ¿sí? A ver, sí, negro de Crayola, el naranja, el azul cielo, viene otro de esos de Prank, viene otro de Prank, estos son así de la marca esa de Prank, viene una pluma, una pluma normal, un blanco de Crayola y un verde de Crayola, y vienen estos otros dos, este también es de la marca esa de Prank, y este es de Crayola, viene un verde de Crazy Art, sí, esto es de la marca de Crazy Art, es un verde como más clarito, viene este rojo de Crayola, viene un verde, esto funciona súper bien, viene un rojo naranja, un verde de Prank, y un violeta de Crayola, y viene otro marcador, y este no funciona bien, vamos a ponerlo acá, viene esto que es un subrayador, y vean, trae un clip para llevarlo contigo, les trae un clip, y es un subrayador, y sí funciona, muy bien, viene también una pluma en rojo, viene una pluma, esa que dice Velocity, eso está muy padre, ay, pero como que se brinca, eso no sirve, se brinca, viene este que también es de Prank, y viene este que es nada más una pluma normal, y no funciona, ay, vean eso, viene un teléfono, pero es un borrador, esa funciona inclusive para las muñecas, vean qué padre, y viene una bolsita, bolsita dice Joby, y bueno, trae este, dos aberturas, trae una acá, y trae una acá, está padre, y bueno, después un lapicero, viene un marcador, y este es de Crazy Arts, ay, este que bonito, rosa, me gusta esa rosa, y viene este, el rojo, y este como que sí se salta, este vamos a ponerlo acá, viene otra pluma, viene este de Prank, otro de Crayola, y otro de Crayola, otro de Prank, o vienen varios de esta barca de Prank, vamos a apuntarlos para ver cuántos nos salieron, porque sí vienen varios de estos, vamos a ponerlos así, para ir viendo cuántos nos salen de esta marca, porque bien, ya salieron varios, viene este de Crayola, un blanco de Prank, otro más, este es de Crayola, este también es de Crayola, y este es también de Crayola, y lo último que viene es esto, y no sé qué es, ¿será para borrar? ¿será un borrador? no, creo que no, creo que sea un adorno nada más, porque creo que es nada más así como para ponerle los lápices, ven, para poner los lápices, es un osito, un osito de goma, pero, pensé que era borrador, pero no, creo que es nada más como de adorno, pero está bonito, vean eso, es un osito, así de estos de Prank, no salieron varios, vienen, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, vienen once de estos, vienen once, y luego vienen de Crayola, vienen todos estos, y pues esos que no funcionaron de marcadores, y eso sí, esto, y la, cosa esta, estuvo muy padre, estuvo muy bien esta bolsa, por dos dólares, la verdad se me hizo muy bien, porque, simplemente esto, yo creo que hubiera costado fácil los dos dólares, o a lo mejor hasta tres, no estoy segura cuánto cuesta, pero sé que la de, la que trae una sola tira, cuesta aproximadamente un dólar, uno cincuenta, entonces es posible que esta cueste como tres dólares, la verdad no estoy segura, pero, creo que ya con esta, pues estuvo bien, y aparte vienen todos los colores, y aparte viene esta bolsita, que está muy bonita, me encantan los colores, así como de checkers, y aparte trae acá, ah, vean, acá trae otra bolsa, ni siquiera había visto, vean, trae otra abertura acá atrás, está muy padre, esto trae tres lugares, y luego aparte acá trae, eh, esto, está muy bien, me parece súper súper bien, pero bueno mis hermosos, los quiero mucho, les mando muchos besos, y muchos abrazos, déjenme saber cuál fue su favorito, y hasta la próxima, bye mis hermosos, adiós, y hasta la próxima,